Se trataron todos los temas que tienen que ver con lo que resta de la gestión y con lo que tiene que ver también con lo político electoral del cara al 14 de noviembre para intentar encontrar una estrategia que nos lleve a obtener un resultado similar o mejor que el que se obtuvo el 12 de septiembre pasado, dentro de ese marco. Y en el otro tema se ponderó, se valoró, se puso en valor todo lo que significa para la provincia de Tucumán el hecho de contar hoy con la presencia de nuestro gobernador al frente del gabinete como jefe de ministro. Sin duda eso se ha ponderado la reunión del lunes pasado y que necesitamos que se reactiven para beneficio de 1.600.000 tucumanos. El tema seguridad fue un tema que no solo fue tratado en el tema este puntual de rejas sino que también se le pidió a quien está hoy al frente del Ejecutivo como a quien preside la Comisión de Hacienda y Presupuestas de esta legislatura que se vea de incrementar tanto el presupuesto de seguridad como el presupuesto de educación antes de que sea enviado a la legislatura. La constitución marca que en esta época, septiembre-octubre, tiene que ingresar el presupuesto.